Bueno, me dieron estos papelitos y tengo que armar una historia. Se supone que son palabras o cosas que tengan que ayer con el juego de las llaves, así que, qué miedo. A ver. Diversión, pareja, serie, juego, mascota, sensual, compras, Amazon. Wow. Ok. En Amazon, donde puedes hacer muchas compras, puedes ver una serie, vas a ver un juego, de las llaves, donde sale una mascota y donde va a haber mucha diversión sensual con tu pareja. ¡Ah! Me quedo de... Bien. Bueno, soy Marimar y quiero invitarlos a que no se pierdan a toda la gente que sigue el influencer El Juego de las Llaves por Amazon Prime. Ahí están los 10 episodios. ¡Gracias! ¡Gracias!